Hay ciertas cosas que incrementan la posibilidad de cáncer de acero. Por ejemplo, las mujeres que están sobrepeso, eso nos rígono. Las mujeres que toman más de dos onzas de alcohol diariamente. Las mujeres que no han tenido hijos o que han tenido hijos después de los 30 años. Las mujeres que empiezan la menstruación antes de los 12 años. Todas esas cosas son importantes. Pero nada es tan importante como la historia de familia. ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué pasó con Cía? ¿Qué pasó con abuela? ¿Qué pasó con hermano? Eso es lo más importante. La historia de familia es importantísima. Porque todos los pequeños detalles que yo les di al principio incrementan el riesgo por un porcentaje mínimo. La historia de familia, particularmente si es mamá o hermanas, doblan el riesgo. Eso es importantísimo.